¿Cuál es el número alto? El blanco roba el verde, roba el robo y el azul ¿De dónde sacan los fondos para ganarse el San Juan? Con razón no pasa nada, no prestamos atención Que el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol Que la selección del fútbol para el mundial clasificó Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi patria boba, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Nosotros no tenemos aquellos que se llevan a casa para otro país Que la pelea nos dicen que con los torneos Que el mundo es el mundo el lugar más feliz Como fue el azul, los tales impuestos Y los niños muñecos del árbol y el azul Que la pelea nos dicen que con los torneos Con razón no pasa nada, no prestamos atención Que el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol Que la selección del fútbol para el mundial clasificó Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esa es mi patria boba, es mi nación Parece de mentira, pueblo huevón Yo quiero más silencio Yo quiero más silencio, si soy parte de su historia No perdamos la memoria, que es el único remedio Para luchar y recordarnos que está viva la nación Y nos toca estar unidos para acabar la corrupción Esta es mi tierra linda, parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi patria boba, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Pueblo huevón, pueblo huevón Pueblo huevón, pueblo huevón